así es muy buenas tardes y en el día de hoy continuamos transmitiendo desde la ciudad de constitución me refiero a filadelfia en el año de 1787 fue firmada la primera constitución de los estados unidos en esta ciudad y aquí se le ha dado albergue a cientos y cientos de dominicanos estamos hablando aproximadamente 50.000 que residen acá y el grupo de medios telemicro con el propósito de difundir y llegar donde está cada dominicano precisamente se ha trasladado hasta este lugar para conocer qué están haciendo los dominicanos cuál es su estatus que están haciendo que se dedican y por qué han elegido esta ciudad como destino tratando de vivir un futuro mejor desafortunadamente se le ha ido de las manos a las autoridades actuales porque la verdad que la violencia da cuenta que la ciudad de filadelfia juntamente con cante que es vecina de nosotros pues ha mantenido el desafortunadamente un liderazgo dentro de las 10 ciudades más peligrosas los estados unidos trabajaba en el cable por 12 años y ahora trabajo un taller de saballadura pintura soy que me encargo de hacer los reportes seguros de accidentes y estamos tranquilos entonces está bien la vaina gracias a dios gracias a dios está un poquito lenta la cosa realmente la economía ha bajado demasiado últimamente después de esta pandemia todo ha caído demasiado no tranquilo que todo el mundo que trabaja y que se mantenga bien que si tiene la oportunidad de venir que venga pero que trabaje que no hay necesidad de salir de república dominicana yo quisiera tallar ahora mismo ya los testimonios han sido claros sin embargo los dominicanos donde quiera que se encuentran hacen lo posible para superarse como lo están haciendo los dominicanos en esta ciudad estoy transmitiendo directamente desde la ciudad constitución filadelfia manuelo ruiz ahora nuevamente retorno contigo para que continúe con más noticias